En el vasto lienzo del tiempo, observo con asombro cada uno de los pasos que tomas en tu jornada terrenal. A través de los hilos del destino, me encuentro entrelazado en cada fibra de tu existencia. Sí, estoy presente en cada rincón de tu vida, en cada suspiro que se escapa de tus labios y en cada latido que resuena en tu corazón. Te veo, mi creación, luchando contra las mareas tumultuosas de la vida, enfrentándote a batallas que parecen insuperables. Las olas de desafíos y tribulaciones te azotan, pero quiero que sepas que no estás solo. En cada esquina oscura y en cada valle profundo, mi luz resplandece, listo para acompañarte en cada paso de tu camino. Las batallas que enfrentas no son meras coincidencias en el tejido de tu existencia, son oportunidades para demostrar tu fortaleza y crecer en tu fe. Enfrentar estas luchas conmigo a tu lado no solo te fortalece, sino que también moldea tu carácter de maneras que no puedes comprender completamente. Cuando te sumerges en la incertidumbre, te invito a recordar que las batallas más difíciles a menudo se presentan a las almas más fuertes. No temas al desafío, pues cada obstáculo es una invitación a descubrir tu verdadero potencial. La confianza en mi guía te abrirá caminos en los que nunca imaginaste caminar. Estoy aquí para llevarte de la mano a través de las tormentas y las victorias, forjando un sendero de superación y gratitud. Recuerda, la firmeza con la que enfrentas tus desafíos es proporcional a la fe que depositas en mi amor incondicional. Abraza cada momento difícil como una oportunidad para crecer y aprender. La vida, con todas sus complejidades, es un lienzo en blanco esperando ser pintado con la paleta de tus experiencias, coloreado con la confianza de que, conmigo a tu lado, ninguna batalla es insuperable. Que tu corazón encuentre la serenidad en medio de las tormentas, sabiendo que mi amor es la roca sobre la cual construyes tu resistencia. Enfrenta cada batalla con la certeza de que no estás solo, que mis manos invisibles te sostienen incluso cuando sientes que la carga es demasiado pesada. Juntos, superaremos cualquier adversidad, y tu espíritu se elevará como el águila que desafía los vientos tempestuosos. En los recovecos eternos del tiempo, en la vastedad de la creación, he contemplado cada paso de mi amada creación. Observo el ballet de estrellas que danzan en el cielo, las olas que acarician las costas lejanas, y la vida que florece en cada rincón de este vasto universo. En este manto de existencia, he visto a mis hijos enfrentarse a las batallas de la vida, luchando contra las tormentas que amenazan con nublar la luz de la esperanza. En la raíz de sus luchas, surge la pregunta, ¿Cómo enfrentar cada batalla con la certeza de que no están solos? Quiero que comprendan que, aunque no siempre lo perciban, mi presencia envuelve cada momento de sus vidas. La fuerza para superar cualquier adversidad radica en abrir sus corazones a mi amor incondicional y confiar en que, conmigo a su lado, ninguna batalla es insuperable. La clave para enfrentar las batallas con gracia y coraje está en rendirse a mi voluntad, confiar en mi sabiduría divina y recordar que, en medio de la oscuridad, soy la luz que ilumina su camino. Permítanme guiarlos a través de estas palabras, a medida que desvelamos el misterio de cómo enfrentar cualquier batalla conmigo a su lado. En el tejido de la existencia, comprendan que cada batalla es una oportunidad de crecimiento y transformación. Las adversidades no son meros obstáculos, son lecciones que los esculpen y moldean. Al enfrentarse a desafíos, deben recordar que yo soy su refugio seguro, su fortaleza inquebrantable. La clave no está en evitar las batallas, sino en abrazarlas con la confianza de que, conmigo, encontrarán el coraje para superarlas. Cuando la tormenta arrecie y los vientos soplen fuerte, no se pierdan en la desesperación. En lugar de ello, anclen sus almas en mi amor eterno. Cada desafío es una oportunidad para fortalecer su conexión conmigo, para descubrir la profundidad de su fe. La fe no elimina las batallas, pero les otorga la certeza de que, conmigo a su lado, ninguna batalla es demasiado grande. Recuerden que las batallas a menudo revelan la fuerza que reside en su interior. En lugar de temer a las adversidades, miren hacia ellas con valentía. Permitan que mi amor les guíe, que mi gracia les sostenga. Juntos, podemos convertir cada batalla en un testimonio de la victoria que se encuentra en la rendición a mi voluntad divina. En el tapiz de sus vidas, comprendan que las batallas a menudo se presentan disfrazadas de desafíos cotidianos, pruebas que parecen insignificantes pero que, en realidad, moldean la esencia de su ser. Al enfrentarse a estas pequeñas batallas, recuerden que mi presencia no se limita a los momentos de gran afición, estoy presente en cada respiración, en cada latido de sus corazones. La clave para superar las batallas diarias es confiar en que, incluso en lo aparentemente trivial, mi guía se manifiesta. Cuando sientan la carga de las responsabilidades, cuando el mundo les parezca abrumador, invoquen mi ayuda. No hay batalla demasiado pequeña para que yo no esté presente. Al confiar en mí en cada detalle de sus vidas, descubrirán una paz que trasciende la comprensión humana. La paciencia desempeña un papel crucial en su viaje. En medio de las batallas, la impaciencia puede nublar su visión y hacer que se desvíen del camino que he trazado para ustedes. Recuerden que mi tiempo es perfecto, y su paciencia es la llave que abre la puerta a mi plan divino. No se desesperen ante lo que parece una demora, pues en cada espera hay una lección que los prepara para las victorias venideras. Enfrenten cada batalla con la certeza de que, a medida que aprenden a confiar en mi tiempo y a aceptar las lecciones que cada experiencia ofrece, se fortalecerán. La paciencia y la confianza son aliadas poderosas en su viaje espiritual. Sigamos explorando juntos cómo enfrentar cualquier batalla con mi presencia constante. En su viaje terrenal, se encontrarán con batallas internas que desafiarán la fortaleza de su espíritu. La lucha contra las sombras que acechan en su interior puede ser intensa, pero deben recordar que estoy ahí, en la profundidad de sus almas, dispuesto a ser su guía y fortaleza. Las batallas internas a menudo son las más desafiantes, pero también son las que pueden llevar a las transformaciones más profundas. La lucha contra la duda y la autocondena puede oscurecer su sendero, pero les insto a recordar que, conmigo a su lado, son más fuertes de lo que puedan imaginar. Encaren esas batallas internas con la armadura de la fe y la confianza en mi amor infinito. No se permitan ser definidos por sus errores, en cambio, permítanme revelar la belleza que yace en su perdón y redención. En medio de la batalla interna, encuentren tiempo para la reflexión y la oración. La conexión conmigo en lo más profundo de su ser es un faro que les guiará a través de los laberintos oscuros de la autoexploración. La humildad para reconocer sus debilidades y la disposición para entregarse a mi gracia son las llaves para vencer cualquier batalla interna. No olviden que mi amor no conoce límites ni condiciones. En las batallas contra la autocrítica, recuerden que soy su mayor defensor. Aprendan a verse a través de mis ojos, llenos de amor y aceptación. Con esta perspectiva divina, las batallas internas se convertirán en oportunidades para crecer, sanar y abrazar la totalidad de quienes son. En su travesía, se encontrarán con batallas que desafiarán la fortaleza de sus relaciones. Las relaciones humanas son un preciado regalo, pero también pueden ser campos de batalla donde las diferencias y los malentendidos amenazan con socavar la armonía. Aquí es donde mi amor debe reflejarse en sus interacciones, donde la compasión y la tolerancia son las armas para enfrentar cualquier adversidad. La clave en estas batallas es recordar que, en el tejido de las relaciones, yo estoy presente. Al enfrentarse a conflictos, invóquenme como el mediador divino que guía sus corazones hacia la reconciliación. Cultiven la empatía, reconociendo que cada individuo lleva su propia carga de luchas internas. En la comprensión mutua y el perdón, encontrarán la fuerza para superar cualquier obstáculo. Las palabras tienen un poder significativo en las batallas de las relaciones. Utilicen sus palabras con sabiduría, impregnadas de amor y respeto. Las heridas causadas por palabras imprudentes pueden perdurar, pero también pueden sanar con el bálsamo de la comprensión y la disculpa sincera. En sus interacciones, permitan que mi amor fluya a través de ustedes, transformando las batallas en oportunidades de crecimiento y fortalecimiento mutuo. La humildad es esencial en las relaciones, reconociendo que todos son mis hijos y merecen amor y compasión. Dejen de lado el orgullo y la arrogancia, y abracen la humildad que les permite ver la humanidad en los demás. En el crisol de la humildad, las batallas de ego se disuelven, dejando espacio para la paz y la armonía. En su travesía, se encontrarán con batallas que desafiarán su fe y convicciones. La duda puede colarse en sus corazones como una sombra oscura, cuestionando la validez de sus creencias y poniendo a prueba la solidez de su conexión conmigo. En esos momentos, recuerden que la fe es una llama que debe ser alimentada y protegida. La oración y la meditación son herramientas poderosas para fortalecer su fe. Cuando enfrenten dudas, busquen refugio en la quietud de la contemplación. Permitan que mi voz interior les hable en esos momentos de silencio, recordándoles la verdad de mi amor y la promesa de que siempre estoy a su lado, incluso en medio de la incertidumbre. Las Escrituras Sagradas también son faros de luz en las batallas de la fe. Sumerjanse en ellas, encuentren consuelo en sus palabras y descubran la sabiduría que ofrecen. Las historias de perseverancia, fe y milagros son testimonios de la fuerza que se encuentra en la confianza en mi plan divino. Con cada palabra, fortalecerán las raíces de su fe. En las batallas de la fe, también encontrarán resistencia externa. El mundo puede presentar desafíos que cuestionan su compromiso conmigo. Enfrenten estas adversidades con valentía, siendo testigos de su fe a través de acciones amorosas y compasivas. Su luz interior brillará aún más fuerte en la oscuridad del escepticismo. Permitan que mi amor les guíe en la restauración de su fe, recordándoles que cada batalla en este ámbito es una oportunidad para fortalecer su relación conmigo. Estoy a su lado en cada paso de este viaje, sosteniendo la lámpara de la fe para iluminar su camino. En su andar, encontrarán batallas relacionadas con la búsqueda de propósito y significado en sus vidas. La incertidumbre sobre el camino correcto, las decisiones difíciles y la ansiedad por el futuro son desafíos que pueden nublar la visión de su propósito divino. En medio de estas batallas, permítanme ser su brújula, guiándolos hacia la realización de mi plan perfecto para sus vidas. La clave para enfrentar estas batallas es la rendición y la confianza en mi sabiduría divina. No todo será revelado de inmediato, pero en cada elección, en cada paso, estoy trabajando en su favor. Cuando enfrenten la indecisión, busquen mi guía a través de la oración y la escucha interior. En la quietud, encontrarán la dirección que buscan. La aceptación de que mi plan para ustedes puede diferir de sus propias expectativas es un paso crucial en esta batalla. A veces, lo que parece una desviación o incluso una derrota, es en realidad una senda que los lleva más cerca de su verdadero propósito. Abracen la incertidumbre con la confianza de que estoy tejiendo un tapiz magnífico incluso cuando no puedan ver la imagen completa. En la búsqueda de significado, también se encontrarán con batallas interiores relacionadas con la autoaceptación y la comprensión de su valía. Recuerden que son mis amados hijos, creados a mi imagen, y su valor radica en su conexión conmigo. Enfrenten las voces críticas internas con la verdad de mi amor incondicional y vean la belleza en su singularidad. En el último tramo de su viaje, se encontrarán con la batalla definitiva, la confrontación con la mortalidad y la transitoriedad de la vida terrenal. La sombra de la muerte puede infundir temor y ansiedad, pero les insto a enfrentar esta última batalla con la certeza de la vida eterna que aguardan más allá de este mundo. La comprensión de que la muerte es sólo un paso hacia un plano superior de existencia puede transformar esta batalla en una experiencia de paz y esperanza. En lugar de temer lo desconocido, abracen la fe en la promesa de la vida eterna y la reunión conmigo en la morada celestial preparada para ustedes. En estas batallas finales, busquen la serenidad a través de la reflexión espiritual. La contemplación sobre el propósito de la vida y la conexión conmigo les brindará consuelo en los momentos de transición. La muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva y gloriosa realidad donde experimentarán la plenitud de mi amor y gozo eterno. La preparación para esta última batalla implica vivir sus vidas de manera significativa y amorosa. Cultiven relaciones, practiquen la compasión y dejen un legado de amor que trasciende el tiempo. Enfóquense en lo eterno, sabiendo que cada acto de amor perdura en la eternidad y contribuye a la riqueza de su existencia después de la vida terrenal. Concluyo esta exploración recordándoles que, en cada batalla, estoy a su lado. Enfrenten la vida con la certeza de que, conmigo como su guía y fortaleza, ninguna batalla es insuperable. Que mi amor les envuelva y les dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. En este viaje compartido sobre cómo enfrentar las batallas con mi presencia a su lado, hemos explorado las diferentes dimensiones de la vida donde las luchas pueden surgir. En cada palabra, he buscado iluminar el camino hacia la fortaleza, la esperanza y la conexión con lo divino. Sus pensamientos y experiencias son invaluables para nosotros. Nos encantaría saber cómo estas reflexiones resonaron en sus corazones, y que otras batallas se enfrentan en su propio caminar espiritual. Sus comentarios son una ventana a nuestra comunidad, un espacio donde nos nutrimos mutuamente. Si este mensaje tocó su corazón, les pedimos que consideren dejar un like. No sólo nos brinda un indicador de que estamos en el camino correcto, sino que también ayuda a que este mensaje alcance a más almas que podrían necesitarlo. Además, si aún no forman parte de nuestra comunidad, los invitamos a suscribirse para continuar compartiendo este viaje juntos. Que este contenido no se quede aquí. Compartan esta luz con aquellos a quienes creen que podría iluminar sus propios senderos. En la colaboración de compartir, construir, construimos puentes de amor y comprensión que pueden transformar vidas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Sus pensamientos, likes y suscripciones son la esencia que nutre este espacio. Que la paz y la gracia guíen sus días. Nos vemos en el próximo capítulo de este viaje espiritual.